La llegada de Diego Armando Maradona tendrá un refuerzo extra para el equipo de Sinaloa, al menos será así para el equipo femenil que podrá contar con la novia del entrenador argentino, Rocio Oliva. La jugadora de 28 años se unirá al Gran Pez, y aportará su experiencia pues que anteriormente jugó con equipos de divisiones inferiores en Argentina, específicamente con club atlético excursionistas en 2017 y el River Plate femenil. Fútbol asalta en casa del Maza Rodríguez y se llevan cuatro autos además. La cadena televisiva ESPN reveló que la novia de Diego podría ver su debut con los Dorados en el encuentro antes a Catepec en lo que será un cotejo amistoso. Diego Armando Maradona llegó hace aproximadamente un mes para hacerse cargo de los Dorados de Sinaloa y aunque quedó eliminado de Copa 1010, en el ascenso ha conseguido un par de victoria y una derrota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!